Hola, qué tal, buenos días. Bueno, como es habitual, me habéis preguntado mucho sobre la visión del mercado después de la gran corrección que llevamos viviendo en los últimos días, especialmente ayer. Así que voy a aprovechar para hacer una pequeña actualización del aspecto que tiene. Este es el gráfico largo plazo del SP500, es un gráfico mensual. Como veis, ya lo comenté en los últimos dos vídeos que grabé respecto a los riesgos que debíais de conocer y la situación crítica del mercado, se acumulan un montón de señales muy similares a las que vivimos en 2007 y en el año 99-2000 con divergencias claras en indicadores de tipo oscilador, con rupturas de tendencia en RSI, en momento, con cortes descendentes, ya veis que ya estamos en negativo en MACD, y normalmente esto unido, porque estos son señales anticipadas, pero unido a la ruptura de tendencia principal suele ser un catalizador de un entorno mucho más negativo del que llevamos viviendo a lo largo de los últimos 7 años. Además decíamos, o comentaba el otro día, que el mero hecho de que estén retirando el QE a finales de este mes, si vemos cómo fueron las reacciones del mercado al final del QE1, que es esto, y al final del QE2, que es esto, otro, pues lo razonable es que después del QE3 también tengamos una corrección importante, cuando además el proceso final de la subida ha carecido completamente de correcciones, ha sido una situación de complacencia, como pocas veces se recuerda, con lo cual el ver correcciones importantes durante los próximos meses parece una realidad que ya está aquí. Yo sigo pensando que esas correcciones a lo largo de ahora, hasta el primer trimestre del año que viene, nos tendrían que llevar a retestear los máximos del 2000 y 2007, estamos hablando de niveles entre 1550 y 1600, por tanto cumpliendo una corrección entre el 20 y el 25% desde los altos, como vengo comentando hace ya algún tiempo, y esto no quita para que de alguna manera el proceso de corrección va a ser un proceso cargado de subidas y bajadas, el mercado se mueve en zig zag habitualmente, por tanto, esto me da un marco de actuación, me dice que los riesgos latentes son enormes, yo en mi caso me convierto en lo que llamamos un sell on rallies, es decir, aprovecho las subidas para vender, más que buscar compras para jugar correcciones al alza, porque creo que el movimiento que nos viene encima es un movimiento realmente negativo. Esto simplemente como el marco de actuación, por entendernos en el que nos vamos a mover, hemos estado en un proceso alcista y creo que ahora vamos a entrar en un proceso bajista durante un tiempo. ¿Significa eso que cualquier nivel de venta es justificable? No, evidentemente, ahora comentaré cómo lo que vivimos ayer da la sensación de haber sido un proceso de capitulación intenso que puede dejar pie a un movimiento de recuperación. ¿Qué es lo que se ve cuando miramos la bolsa contra el bono americano? Bueno, pues una situación similar a la que acabamos de analizar desde la perspectiva del SP500. Estamos exactamente en los máximos del 99, del 2007, pero sin haberlo roto. Y en esta última secuencia de crecimiento a favor de bolsa, hemos visto aparecer un montón de divergencias y ahora, posteriormente, la ruptura de la tendencia. ¿Qué creo que va a ocurrir? Pues que vamos a acabar rompiendo esa tendencia y vamos a hacer una corrección sana hacia una zona que probablemente se intuye que puede estar por aquí. Por tanto, entre activos, creo que va a haber un movimiento pro bono y contra la bolsa, aunque si bien es cierto que, dada la rentabilidad de dónde está el bono, me cuesta muchísimo ver que esta corrección va a venir generada principalmente por el bono. Creo que va a ser justo lo contrario, que lo que va a haber es una gran corrección de bolsa y un bono que simplemente se va a aguantar o va a repuntar algo más, pero no mucho. Bueno, pues vamos a meternos en faena. Ha habido algunos de vosotros que me han preguntado que por qué tardo tanto en actualizar la visión de mercado. Evidentemente antes publicaba todos los días algo, ahora tengo otros proyectos a los que tengo que dedicar tiempo, pero de cualquier manera yo estoy dando charlas de dos horas de duración solamente destinadas a mercado los lunes, miércoles y viernes en la plataforma de XTV. Y no es necesario ser cliente para ver algunas de ellas. Están en abierto, creo que los lunes y no sé si los miércoles también, la de los viernes que incluyen macro, una visión macro del mercado, creo que son encerradas, pero como os digo, al menos la del lunes creo que estoy convencido de que son sesiones abiertas para todo el mundo. Y ahí hago un repaso precisamente de lo que veo de la renta variable. Repasando la renta variable a nivel mundial, con todos los índices e incluso acciones. Por tanto, os invito a aquellos que queráis tener una actualización más rigurosa o más continua de la visión de mercado que tengo, pues que os suscribáis a esos seminarios que no tienen coste. SXTB Brokers, si alguien se ha quedado con la duda de a qué me refiero. Por el lado del SP, ¿qué es lo que pasó ayer? Realmente hemos visto un deterioro tremendo de la situación técnica con la ruptura de sucesivas directrices, pero especialmente la que viene del 2009. Es esta de aquí de color verde, es esta banda amplia. La hemos roto con mucha claridad y lo único positivo es que ayer, pese a la grandísima volatilidad y el desastre que se produjo a nivel de caída, el cierre acabó siendo como una vela tipo martillo, con un cuerpo pequeñito arriba y una sombra muy alargada, que ha venido a apoyarse a la parte más baja del rango de fluctuación entre los máximos de diciembre-enero y los mínimos de abril. Por tanto, tengo la esperanza de que este movimiento, unido a las cosas que voy a contar ahora, sea el potencial inicio de un proceso de mejora que nos traiga hacia la zona de 1920 y tantos, en el mejor de los casos, 1950. Eso correspondería a una corrección entre el 50 y el 61,8. ¿Por qué el atisbo de ese positivismo que me veis ahora en pleno colapso del mercado? Precisamente porque se ha colapsado, porque ha habido un volumen muy grande en la caída, porque la huida del inversor del activo de riesgo ha sido brutal, comprando agresivamente el bono, vendiendo agresivamente la bolsa, saltando la volatilidad de forma muy vertical. Y luego los índices que son líderes de los movimientos americanos, como el índice de semiconductores, que se deterioró mucho antes que lo que vimos en el Nasdaq. Ayer no tuvo un mal día, de hecho acabó siendo un día positivo y en torno a una zona de soporte, después de haber cumplido con la proyección del doble techo. Luego tenemos el comportamiento de transportation, o del índice de transporte, que también vemos que se estabilizó muy bien hace ya dos días, a pesar de la gran presión vendedora del mercado de renta variable. Por tanto, tengo un poco la sensación de que es muy probable que veamos algún proceso de mejora que vaya a dejar un nuevo máximo descendente y que vaya a ratificar que ya estamos en un proceso de mínimos y máximos a la baja después de haber roto una tendencia y por tanto un entorno muy negativo. Pero a corto plazo no descarto en absoluto que esta sea la situación más probable. El desplome que ha habido en los mercados es muy similar en casi todos los índices americanos y en todos ellos se han roto tendencias estructurales, lo cual nos da una idea de que este movimiento probablemente es el inicio de algo y no el final. En el Nasdaq espero también alguna recuperación a la zona 3.950-4.000. El Russell que ha liderado toda la caída del mercado americano, cuando la bolsa americana volvió a hacer nuevos máximos, el Russell ya dejaba máximos decrecientes muy claros, lleva construyendo esta gran estructura de distribución prácticamente un año entero y ahora mismo después de una secuencia de 5 tramos a la baja creo que vamos a vivir un ABC. Ese ABC no me extrañaría que incluso venga a retestear estos mínimos en torno a 1107-1110. Por tanto, entre un 38,2 y un 50% de corrección de toda la caída antes de ver nuevos síntomas de debilidad. Por el lado emergente, bueno, pues evidentemente está muy castigado, pero fijaos que a pesar de toda la presión bajista que estamos viviendo, sigue habiendo un conato de divergencia alcista muy fuerte. Eso podría justificar un rebote corto plazo hacia la zona de 1.030. ¿Qué índices podrían liderar este movimiento? Bueno, pues en México, que sabéis que estaba muy negativo por la ruptura de la cuña y porque estaba en una resistencia histórica muy importante, ya hemos alcanzado la banda objetivo entre 42.000 y 43.000, ha aparecido una vela de rechazo clara en la sesión de ayer y cabe la opción de que desde aquí empecemos a ver recuperaciones interesantes. El resto de los países latinoamericanos todavía no dan señales especialmente constructivas, sí hay un martillo en Colombia, pero fijaos el desplome tan brutal que ha tenido. En el caso de Chile, sí estamos alcanzando una zona pivote muy importante de soporte, con lo cual desde aquí sí espero reacciones después de 1, 2, 3, 4 y 5, que tengamos una vecia alcista. En Brasil aguanta mejor, ya que la gran caída estuvo en torno al proceso electoral y ahora mismo se encuentra en un rango 52.000-62.000, por tanto más estable que el resto. Y lo que ha habido, bueno, tenemos Perú también con un proceso de rechazo de resistencia y en una zona intermedia dentro de un gran rango de fluctuación. en un proceso bajista de mínimos y máximos, por tanto estable a corto plazo pero negativo de fondo. Por el lado de Latinoamérica ya veis que hay ciertas descorrelaciones entre unos índices y otros. Por el lado asiático ocurre exactamente igual. Tenemos deterioro fuerte en Taiwán, en Corea, hemos visto una mera corrección en India, China sigue muy aguantada, hay un poco una mezcla y me voy a centrar ahora especialmente en Europa. A nivel europeo, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que los índices que servían de refugio al inversor, esos mercados que nunca bajaban, y cuando digo que nunca bajaban es que cuando yo miro el índice holandés veo que prácticamente en septiembre, a finales de septiembre estaba en máximos de los últimos años, de los últimos siete años, como inmune a la presión que se estaba sufriendo en otros mercados, y de repente empieza este proceso, rompe un soporte y empieza un proceso y acaba en una capitulación brutal, con un volumen muy alto, un índice de tipo oscilador RSI muy sobrevendido, y con una caída casi casi de vertical. Esto nos acerca mucho a un área de soporte muy interesante, y creo que este comportamiento de caída tan vertical, que a veces la capitulación dura uno, dos, tres días, lo cual tiene riesgo, pero suele ser síntoma del final de un movimiento, donde se han perdido los nervios finalmente por parte de los inversores. Otro índice que lo hacía espectacularmente bien era Bélgica, fijaos cómo estaba a finales de septiembre y de repente este desplome tremendo en poco tiempo. Otro de los índices de refugio, Suecia, con un comportamiento tremendamente constructivo siempre, y de repente una caída muy violenta y muy rápida, hasta el soporte anterior y la directriz alcista. ¿Qué es lo que espero, por tanto? Lo que espero es que esta participación de los índices que habitualmente no lo hacen mal, implica que básicamente han perdido los nervios los inversores y han paniqueado básicamente, y han decidido liquidar buena parte de los porforios o de las posiciones que tenían compradas. Y en los índices que normalmente son más sensibles a los movimientos, pues tenemos la gran caída del IBEX a la zona 10.000, donde reside una zona pivote amplia, con una situación evidentemente muy sobrevendida, y me da pie a pensar que si finalmente vemos ese movimiento de rebote en Estados Unidos, podría provocar fácilmente que el IBEX venga de nuevo a la zona 10.500, 10.600, desde donde espero nuevas muestras de debilidad y nuevos mínimos por debajo de los alcanzados actualmente. En el caso del DAX, la estructura está tremendamente dañada, no solamente hemos perdido lo que es la directriz de largo plazo, no la de más largo plazo, pero sí la que arrancaba en mediados del 2011, era una estructura en cuña después de 1, 2, 3, 4 y 5, probablemente estamos viendo la primera fase correctiva de ABC, que es lo que creo que va a pasar, que esta es la A simplemente, que quedará luego una B y luego una C. Esa A la vamos a descomponer muy probablemente en 5 tramos, y estamos en el tercero, con lo cual nos queda un cuarto tramo de subida y luego un quinto a la baja. ¿Dónde veo las recuperaciones? Bueno, el DAX se va a enfrentar a una resistencia brutal en torno a 9.000, que tiene que conseguir romper, pero el mero hecho de que la rompa no implica que la formación no vaya a tener validez. Creo que incluso podríamos llegar a niveles de 9.200 y una nueva caída dejaría intacta la señal. Por tanto, ¿qué podría pasar? Podría pasar una corrección suave y lateral, que encajaría bien con la regla de alternancia, si esto es 1, 2, porque ha sido muy vertical y muy limpio. Con esto quiero decir que tal vez el mercado se meta en un proceso lateral, que nos lleve a testear la zona 9.100 y no mucho más, y estemos aquí en rangos un tiempo, lo cual sería muy negativo, y con la resolución de esta estructura lateral tendríamos la proyección a la baja, a la zona 7.800 más adelante. Eurostox 50, pues aquí veis el escenario, creo que va a encontrar algún tipo de apoyo entre estos mínimos y estos de aquí, estamos en un soporte muy claro en torno a la zona 2.900, las perforaciones momentáneas o sutiles que puede hacer el mercado de soportes significativos, hay que ponerlos en contexto con la gran volatilidad de la sesión de ayer y el gran nerviosismo, y si se restauran esos niveles en el muy corto plazo no hay que darlos por roto, y sirven de catalizadores a un escenario de rebote que, como digo, parece que podría llegar a alcanzar la zona 3.100, 3.150, y aquí evidentemente creo que hay una gran oportunidad de venta de nuevo. Es una situación muy similar a la que estamos viendo en el CAC, donde podríamos ver recuperaciones a 4.250, Italia también tiene una estructura muy negativa, ya con máximos y mínimos descendentes, ya habiendo roto la tendencia principal alcista, creo que cualquier recuperación en la zona 20.000, probablemente es una gran oportunidad para abrir nuevamente cortos, y así sucesivamente podemos analizar varios mercados, pero veremos que casi todos ellos muestran patrones similares. El Eurostock 600 ha completado una estructura de vuelta tipo doble techo clarísima, creo que este pullback en un momento dado a lo mejor se extiende un pelín por encima del nivel crítico, pero incluso en ese caso creo que este escenario es el más factible, lo más probable es que veamos esto. De corto plazo, como veis, soy un poquito más constructivo, de medio a largo plazo soy tremendamente negativo. ¿Cuáles son los motivos de ser constructivo, aparte de que los mercados se han colapsado y han alcanzado los objetivos de los movimientos correctivos que teníamos previstos inicialmente? Bueno, pues como digo, hay que mirar los índices líderes en Estados Unidos, como se han estancado y no están marcando nueva presión a la baja, hay que mirar lo que ha ocurrido con los bonos. Ayer vimos una capitulación terrible en el bono 10 años y 30 años americano con perforaciones del canal bajista en rentabilidad, es decir, subidas en precio del bono tremendas, históricas desde hacía prácticamente, creo que son el volumen y la volatilidad que experimentó este activo, creo que es el más alto desde 2008. Los volúmenes también del SP, los más altos desde hacía mucho tiempo, creo que eso es un síntoma clarísimo de capitulación. Me da la sensación de que este movimiento va a revertir ligeramente al alza, hacia la zona de 2,35 o 2,40 de nuevo. El 30 años americano también se desplomó, alcanzando niveles estructurales de soporte de 2008, 2011, 2012. Por tanto, creo que lo más probable es que veamos este movimiento hacia arriba, que no va a cambiar la tendencia, pero que va a dar un respiro a los activos de riesgo. Veo un poco más complicado el movimiento en el bono alemán, pero evidentemente esta idea de movimiento al alza todavía en el bono es la fase 5 de un proceso a 1, 2, 3, 4 y 5 y aunque le pueda quedar algo no me extrañaría nada que si de verdad el mercado empieza a rebotar a nivel de bolsas esto no llega al nivel de 5, sino que veamos un quiebro a la baja previamente. ¿Qué ha pasado con los activos de riesgo? Bueno, pues vamos a ver la situación existente en la volatilidad y esto anima a pensar que efectivamente se ha capitulado. Fijaos qué barbaridad de verticalidad. Ya dijimos que el entorno en el que nos estábamos moviendo no era realmente un entorno sostenible. Llevamos dos años donde la complacencia es brutal, donde los inversores cada corrección de 4 o 5% la compran sistemáticamente con un índice que ha subido más de un 330% en siete años y de repente se rompe la gran estructura que marcaba la calma de los últimos dos años. Aún así, el movimiento de ayer fue tremendamente exagerado y acabó cerrando igual que abrió, generando una estructura tipo doji que no suele ser una figura de continuación. Si hoy el mercado rebota teniendo en cuenta que tenemos este martillo y esta explosión en el grado de aversión al riesgo de los inversores, podemos incluso generar un island reversal en volatilidad que justifique que hemos empezado el proceso de corrección al alza hacia la zona de 1950. Por tanto, esto es un síntoma muy claro. Si lo pongo en contexto de largo plazo, lo que veo es que hemos perforado ligeramente la directriz, pero dada la verticalidad del movimiento, creo que todavía cabe la opción de ver una corrección coincidiendo con este rebote en la bolsa antes de entrar en la fase realmente preocupante que será la segunda andanada a la baja que nos lleva a retestear los máximos de 2000 y 2007, que probablemente convivirá con volatilidades en torno a 40 y tantos por ciento. ¿Qué hace el índice de commodities mientras? Bueno, pues demuestra mucha debilidad. Yo estoy esperando una corrección a la zona 500-510 que sea como un pullback a lo que serían los últimos mínimos que hemos roto y a pesar de detectar un movimiento en 1, 2, 3, probablemente estamos construyendo 4 ahora y este 4 lo que confiaba es que llegase a rozar la zona 500-510, pues como veis está costando mucho. ¿Por qué motivo? Se está desplumando el crudo, es una caída vertical tremenda, muchos de los commodities de tipo grano y agricultura lo siguen haciendo bastante mal y aunque ha habido un pequeño rebote del oro recientemente, pues no es lo suficiente como para gestionar un movimiento a la alza importante en el índice de commodities. Si esto se estabiliza un tiempo y acaba luego rompiendo la baja, creo que es tremendamente negativo. Y va muy acorde con la visión de que el dólar index esté en un proceso correctivo del cual hemos visto tal vez ya la parte principal. Aquí tenemos el dólar index, sabéis que es el índice que cruza el dólar contra las 7 divisas más importantes del mundo. Parece que estamos en un proceso de 5 tramos, esto evidentemente es la onda 3 por la fortaleza que ha exhibido y por tanto ahora correspondería ver una onda 4. La onda 4 yo pensé que iba a ser una BC a la baja, de momento el mínimo de ayer en pleno proceso de volatilidad máximo alcanzó 84,5 y a pesar de que es una corrección pequeña de tan solo un 23,6 ha retesteado los máximos previos. Puede ser que quede algo más de corrección tanto en precio como a lo mejor simplemente en duración, pero lo que considero clave es que este movimiento de vuelta es un pullback a la parte de arriba de una gran estructura triangular que se ha resuelto a la alza. Por tanto, me da la sensación que nos queda un quinto tramo a la alza, que ese quinto tramo podría llevarnos aproximadamente a la zona 89,90. Entre este máximo y este tirón sí espero que se generen divergencias y desde aquí que haya correcciones significativas del dólar. Pero mientras tanto, que mantenga la fortaleza que ha exhibido en los últimos meses y que esto sea una gran oportunidad de comprar dólar contra otras divisas. En este entorno correctivo del dólar es cuando los commodities tendrían que haber sido capaces de haber hecho un pullback a la zona 500, 510 y de momento no está ocurriendo. Por tanto, es una visión creo muy negativa del escenario de los commodities si acaba la corrección del dólar y esto no ha sido capaz de respirar un poco más. Para terminar un poco la visión global, ¿qué es lo que está ocurriendo con el oro y la plata? Mucha gente me pregunta ¿cómo no se fortalecen a pesar de la caída? Y dices, bueno, no se fortalecen más porque realmente el entorno que se está cotizando es deflación, es decir, falta de crecimiento y falta de inflación, que es justamente lo que no quieren los bancos centrales y el gran problema al que nos enfrentamos es que no tenemos, no hemos empezado a retirar realmente las medidas de estímulo, sino que las seguimos incrementando en Japón y en Europa y sin embargo la macro no acompaña ya. Es una situación dramática porque es como si el enfermo empieza a empeorar cuando le hemos inyectado todos los antibióticos que tenemos disponibles. Entonces, eso es lo que está preocupando tanto al mercado, yo creo, la sensación de que Europa puede encaminarse otra vez a la recesión pese a las ayudas continuas de Draghi, el hecho de que Estados Unidos quiere retirar su estímulo pero no parece que la economía vaya a aguantar realmente bien la retirada del QE y la retirada o la subida o normalización de tipos y Japón tiene que subir el IVA otra vez más y ya está quedándose por detrás de los objetivos que quería alcanzar. Con lo cual la situación es realmente compleja y justifica tener una emisión negativa desde una perspectiva macro para los próximos meses. Por terminar, simplemente quería mostraros los relativos que es una cosa que normalmente no tenéis opción de ver. El aspecto de Europa a Estados Unidos no ha cambiado. Estamos rozando la parte de arriba de la estructura salimos de un rango lateral. Todo lo que es movimiento en este gráfico hacia arriba es a favor del SP500 y en contra de Eurostock 600. Por tanto, para ser constructivo a favor de Europa mucha gente me decía hombre, con las medidas de Draghi igual Europa lo hace mejor. Y dices, bueno, pues nunca lo he visto o casi nunca. Es una situación en la que tenemos una dependencia de Estados Unidos brutal. Es verdad que el estímulo monetario aquí va a durar más tiempo y va a ser más fuerte que en Estados Unidos pero creo que eso es más fácil jugarlo a través de compra de dólares y venta de euro que realmente jugaba a nivel de renta variable. Por tanto, como digo, salvo que veamos una caída por debajo de 5,70 el escenario sigue siendo favorable de fondo y de largo plazo a Estados Unidos contra Europa y en un entorno bajista suele ser muy habitual puesto que la beta o la volatilidad en Europa siempre destaca sobre la volatilidad en Estados Unidos. Por tanto, es más fácil que bajemos más nosotros que ellos. En gráficos entre Eurostoxx 50 y el SP500 lo que vemos es cómo se ha resuelto una formación triangular a la baja que apoya movimientos a favor del SP contra Eurostoxx 50 y con objetivos bastante bajos. Esto encajaría bien con una situación mala en términos de economía en Europa y la percepción de que Alemania está guerreando mucho con el Banco Central Europeo y le va a impedir o le va a dificultar seguir interponiendo o implementando medidas de estímulo que son tan necesarias ahora mismo en Europa y que no están funcionando como deberían. Por tanto, hay una situación como veis muy compleja y el resumen creo que ya lo he dicho varias veces es cierto positivismo de corto plazo pero más que nada por la gran capitulación que estamos viviendo y la gran desesperación que se perciben los inversores que hace escasamente dos semanas estaban complacientes y muy cómodos y que están agarrándose a la idea de un final de año positivo pero que a medida que el mercado se colapsa pues probablemente se ven obligados a cerrar posiciones y a reducir riesgo a comprar cobertura. Creo que esto dará pie a que cuando el mercado encuentre un suelo y empiece a rebotar los inversores vuelvan otra vez con timidez al mercado y que cuando llegue nos acerquemos a diciembre y llegue la posibilidad de que la Reserva Federal quite de sus comentarios en macro pues la frase de que va a estar la política como daticia durante mucho tiempo eso genera una segunda andanada de preocupación y comencemos a vivir un proceso que sería el último tramo de bajada de esta primera fase a la que hago mención. Bueno, pues espero que esto haya cubierto un poco vuestras necesidades de saber qué opino sobre el mercado en este momento. Os deseo muchísima suerte con el trading y con la inversión ya veis que está el mercado dando muchas oportunidades y tremendamente volátil y lo único que os digo es que si de verdad echéis en falta análisis entre cada vez que publico un vídeo pues que visitéis alguno de los seminarios que doy en XTV que como digo son gratuitos y ahí veis un repaso exhaustivo de todos los mercados todas las semanas los lunes, miércoles y viernes. Pues nada os envío un saludo y os deseo mucha suerte. Hasta el próximo vídeo.